yo te dije a ti yo me pongo malo entonces yo voy a chocarla tengo una perrita que la uso de carlada yo no me la llamo y ella lo llama entonces ustedes frenan yo no hago nada le enseño la color y ustedes se van sin nada y le para 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 tengo mi sistema lo cogí a la mala así mismo solo como la remala te enseño la vaina cuidad si tu chico pala mientras yo comprando bala no te quieras en pechada mientras yo comprando bala no te quieras en pechada mientras y le para y le para no te voy a decir más nada por lo joven mucho flow mucho flow pire para pire para pire para pire para